Todo lo que estamos haciendo, pero una persona, o sea, normal... ... Esto es aquí, hoy 2 de diciembre del 2017, aquí la gente haciendo su bolita para poder sacar sus canes de la patria. Yo, como buen venezolano, no me lo saco, no me lo sacaré, no me lo saco, así es facilito. Fue a las 11 de la mañana aquí, en Puerto Ordaz, en la Gran Lunares. Todavía vemos gente, con sus sillitas, con la colita, todavía vemos gente. En Puerto Ordaz, en Puerto Ordaz, en Puerto Ordaz. Vean por aquí. Sí. Vamos por el laboratorio clínico, una área. Todavía, todavía, todavía. Todavía, todavía, la cola, llega. Este es para el canal de la patria, la gente que quiere, está en la patria. Que quieren humillarse por 500 bolívares, por no hay que ver, por la nueva cédula. Porque mi nueva cédula, es esto. Todavía sigue la cola, todavía sigue. 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 Ahora sí, inversiones luz más. Sigue la cola, todavía, todavía sigue. Hasta aquí. Y apenas a las 11 de la mañana. Esto es algo, algo terrible. Ninguna única cédula, de nuestro lado. Es esto. Es mi única cédula, y de ti. Es una cosa, ni carne de patria, ni vainas locas. No. Yo soy una persona rebelde. No, que te van a dar un millón, cinco millones, no sé cuánto por cédula. No, la gente está en la patria. No. No me lo voy a sacar. Bueno, gente del Perolero. Gente del Perolero. Gente del Perolito. Este, hoy es segundo, hoy es 2 de diciembre del 2017. Este es la cola de... Hasta ahorita. De la gente que está en la patria. Todavía, según te, las máquinas no están funcionando. Porque, por falta de... No sé. Están esperando una máquina, y no sé qué verga. De la máquina todavía no está funcionando. Mira la base. Veamos conmigo. Veamos ya. Chau.